Nuestro tema es la creación de valor central de la persona, para que se lleven esto primero en la cabeza. Pero claro, en contexto de todo lo que está pasando, entonces agrupamos una serie de metodologías que ya venimos años trabajando y las revestimos con miras a lo que está pasando en este momento, que es el 2020. Entonces le llamamos Refrain 2020 y ya vamos a ver un poquito por qué. Gracias. Ok, como antecedente les contamos un poquito de nosotros. Desde el 2015 creamos a Business as Unusual con la intención de cambiar el mundo de los negocios. Esto ayudando a las empresas, no importa de qué tamaño sean, a desarrollar ideas sustentables y deseables, productos, servicios y soluciones para el bien de la gente. ¿Por qué para el bien de la gente? Quédense con esto, por favor. Porque bueno, no somos hermanitas de la caridad, pero proponemos hacer negocios éticos, sustentables y rentables, trayendo algo bueno para la gente, para nuestros clientes. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una historia que se ha repetido muchas veces y nos encantan las metáforas porque es una forma como nuestro cerebro storytelling guarda las ideas y las vincula con otras cosas que ya conocemos. Entonces vamos a pasearnos un poquito por cómo era enero del 2020. Enero del 2020 era esta fotografía que vemos acá, ¿no? Este, dinosaurios, todo tranquilo, todo es a gusto, qué bonito lago, oye, qué vas a hacer esta noche, ¿no? Qué maravilla, mira mis proyecciones para este año y etcétera. Y de repente, ¿no? Este, sin más y sin previo aviso, meteorito, pumba, ¿no? Este, misma historia que se repite otra vez, ¿no? Y no estábamos listos para esto. ¿Cuál es el resultado de ese proceso? Eso, todos lo sabemos y es la extinción de los dinosaurios, ¿no? Este, que es lo mismo que podríamos decir de la extinción de las empresas, ¿no? Este, en el mundo de los negocios es un poco lo que se está viviendo. Pero, este, les tenemos noticias. Resulta que nos hemos contado la historia muy mal y lo que aprendimos en ciencias naturales, lo que hemos leído sobre los dinosaurios es totalmente falso. Los dinosaurios no se extinguieron, los dinosaurios evolucionaron, los dinosaurios innovaron y están entre nosotros hoy día todavía, ¿no? Y vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Y de cómo fueron estos procesos que, este, siguieron. A este meteorito como a los dinosaurios, como el que le tocó a los dinosaurios, ¿no? O a este coronavirus que nadie esperaba. Este tipo de eventos se les llaman cisnes negros, ¿no? Un libro súper recomendado, ¿no? De Nassim Taleb, el cisne negro, este, que habla justamente de... ¿Por qué hace la metáfora de los cisnes negros? Porque los cisnes negros, probabilísticamente hablando, no existen. Es decir, si uno considera la cantidad de cisnes blancos versus la cantidad de cisnes negros que existen en el mundo, ¿no? Este, podría decir prácticamente que la probabilidad de conseguirse un cisne negro es cero. Pero, ¿qué pasa? Los cisnes negros no saben esto, así que ellos existen, ¿no? Y así pasa con los cisnes negros, que son estos eventos que nadie esperaba. Llega el coronavirus y pumba, ¿no? Este, nadie sabe ni qué hacer. Y todos, ¿no? Este, incluso los más expertos, ¿no? Ya se conocen el meme, me quedé así, ¿no? Este, incluyendo al buen Bill, ¿no? Este, que anda por ahí, este, desde hace algunos años, ¿no? Pero estoy seguro que Microsoft tampoco estaba preparado para esto. ¿Por qué? Porque en las planificaciones anuales, ¿no? Este, es como que pusiéramos ahorita el ejemplo. Sería así de absurdo, como que pusiéramos el ejemplo de ahorita. De, oye, en tu plan de 2020, no pusiste la probabilidad de que caiga un meteorito. No, cabrón, espero que no caiga, ¿no? Este, ese es un poco, ¿no? Entonces, por eso no consideramos este tipo de cosas al momento de hacer las planificaciones. Y por eso es que no hay expertos, ¿no? En cosas como esta. No hay expertos en cisnes negros, ¿no? Este, esta pandemia nos cayó a todos, ¿no? Este, de sorpresa. Nadie tenía protocolos de emergencia para este tipo de cosas como una cuarentena tan prolongada como esto, ¿no? Este, y entonces, todos más o menos estamos en un proceso de reinvención, en un proceso de entender un poco cómo, este, sobrellevar, ¿no? De la mejor forma posible esta cosa nueva. Esta cosa que nos volteamos a ver, ¿no? Y no hay expertos por allí que nos puedan decir. Y si bien antes, este, a nosotros nos gusta, o sea, nos gusta innovar, a eso nos dedicamos. Damos consultorías en eso. Y tenemos como esta visión romántica, si quieren, mirando a las estrellas, de que la innovación es optimista, mediano o largo plazo. Pero, pues, ahora nos hemos tenido que convertir en mucho más tácticos, este, precisos, en modo de supervivencia, ¿no? Y entonces, eso es lo que les queremos presentar hoy. O sea, más que una visión estratégica, este, a mediano o largo plazo, algo que pueden, este, utilizar al día de hoy y mucho más táctico y rápido, mucho más ágil. Así es, así es. De hecho, todos en modo supervivencia, todos en modo Rambo, ¿no? Y de hecho, este, justo por eso, ¿no? Este, lo primero que hicimos fue agrupar entonces las distintos cuerpos de conocimiento, adaptándolos a esto y le llamamos Reframe 2020. Reframe 2020 le pusimos este logotipo que es como esta bandita negra, esta curita negra, este, porque eso sentimos un poco que fue lo que pasó, ¿no? Definitivamente vendíamos a toda máquina en nuestra bicicleta y de repente, pumba, ¿no? Este, se nos metieron un palo en la rueda, ¿no? Y salimos volando, etcétera, ¿no? Este, y sí, nos hicimos daño, nos hicimos daño, todos nos hicimos daño a título personal, ¿no? Nuestros hijos están sufriendo en casa con la educación, muy bonita la educación, pero, pero qué mal que se estén perdiendo todas esas horas de juego, todas esas horas de interacción, ¿no? En los colegios, en la calle, etcétera. Todos sufrimos un poco y las empresas no son la excepción. Entonces sacamos esta metodología. Es una metodología muy sencilla que vamos a compartirles hoy, ¿no? Este, es, está compuesta por estas tres fases que son Release, Review, Reinvent. Ahorita las vamos a explicar. Y lo que hicimos fue aterrizar de esas tres fases, ¿no? Los diez aprendizajes que hemos tenido junto con nuestros clientes y con la gente que estamos aplicando esta metodología, con base en esos fundamentos es que está, este, basada, digamos, la metodología. Perdón, me puse ahí a dar vueltas en lo que estaba diciendo. Y les queremos compartir estos diez aprendizajes, ¿no? Siendo, no se preocupen, vamos a compartir todo al final, ¿no? Siendo el primer aprendizaje es entender que todo cambió allá afuera, ¿no? Eso es lo primero. Y parece obvio, parece una obviedad, pero no. Es que esta fotografía que vemos aquí es una fotografía de Picadilly Circus en Londres, ¿no? Este, para quienes conocen Picadilly Circus o busquen fotos de Picadilly Circus, se va a encontrar. Picadilly Circus está lleno de gente a las cinco de la mañana, un domingo. O sea, no hay un día, no hay una hora en la que eso no esté petado a gente. Y estos son el tipo de imágenes que están abundando ahorita en el planeta, ¿no? Este, claro, algunos más, algunos menos, ¿no? Tú sales a México y la verdad es que el respeto a la cuarentena no ha sido total, no ha sido tan absoluto como en otros países, ¿no? Este, el respeto a la ley, en este caso a las recomendaciones de la ley, ¿no? Pero en términos generales, nuestra vida cambió y entonces una de las cosas que hay que aceptar es que si el mundo cambió, ¿no? Este, nuestra perspectiva de los negocios también debe cambiar. Para que se hagan una idea de ese cambio radical y cómo ha afectado el mundo de los negocios, le robamos esta, bueno, le tomamos prestado porque luego esto queda grabado y nos dice, tú confesaste que nos robaste, ¿no? Tomamos lo bueno. No, no, este, y en este caso tomamos esto de una presentación de Ernest & Young, ¿no? Este, que la tomó a su vez de un estudio de JP Morgan, ¿no? Este, donde habla de el promedio de flujo de caja de las empresas. Hola, Lupita, buenas tardes. Ay, este, ¿pueden ponerse mute, por favor? Casi me queda solo. Sí, yo también. Sí. Este, ok, si nos siguen escuchando por allá, maravilloso, entonces seguimos. Entonces, este, les decíamos que tomamos prestado de JP Morgan, que a su vez lo tomó de Ernest & Young, que a su vez lo tomó de un estudio de JP Morgan, este estudio sobre los promedios de flujo de caja por industria. Para que se hagan una idea, ¿no? Este, de la gravedad del asunto a nivel empresarial y cómo el principal problema que tenemos, grandes y chicos y todas las industrias, es el tema del flujo de caja. ¿Por qué? Porque nadie está planificado para una cuarentena de 90 días, porque esto ya no es cuarentena, ¿no? Entonces, una noventena ya, ¿no? Este, iba a seguir un rato más. Nadie estaba planificado para un parón de flujo de caja. Ni las empresas más grandes estaban preparados para un parón de flujo de caja de esta magnitud, ¿no? Este, ninguna empresa. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, por mucho, hace rato, todas las industrias ya pasaron su promedio de flujo de caja, ¿no? Este, y entonces todas las industrias le toca reinventarse, pero ya, o sea, ayer, anteayer, eso tenía que hacerlo. Y qué es lo que pasa un poco, aquí con toda, con todas las ganas, con toda la mejora de las intenciones, les traemos este ejercicio, digamos, de, sí, yo quiero innovar, yo quiero reinventarme, pero no sé para dónde. Ah, bueno, nosotros traemos un poquito aquí, un poquito de información de lo que hemos aprendido para compartirles, para que, por lo menos, tengan un poquito de guía hacia dónde reinventarse, porque esto urge. Entonces, una vez que ya entendimos que todo cambió, el siguiente paso es hacer el ejercicio de soltar y dejar ir lo viejo. Este ha sido todo un proceso de innovación para nosotros con nuestros clientes. Este, porque, bueno, ya no podemos seguir, este, haciendo nuestras proyecciones basados en el pasado y este coronavirus nos agarró como si fuéramos pavos y de repente nos llegó Thanksgiving. Entonces, de lo que se ocupa aquí esta parte de soltar es justamente de la parte emocional. Entender que, efectivamente, como decía Iván, esta ha sido una pandemia súper inclusiva, este, a todos nos está pasando esto y todos tenemos distintas maneras de, este, manejar nuestras emociones y nuestros niveles de energía. Este, y no es así como un proceso lineal, sino que andamos como en un carrusel, este, carrusel no, verdad, qué aburrido. Es una montaña rusa. Sí. Este, para arriba y para abajo con las emociones, este, donde lo que nos dimos cuenta con los clientes es que no tienen cabeza para innovar, para reinventarse. Entonces, lo que empezamos a hacer con ellos y con todo su, su grupo, y ustedes lo pueden hacer tanto para clientes como para dentro de su negocio, con su startup, con sus socios, con sus colaboradores, este, empezar a manejar emociones negativas. Nosotros, particularmente, por el background, este, que tenemos y los recursos que hemos ido ahí acumulando con la vida, utilizamos mucho la terapia del campo mental, que es este tapping que se hace, ¿no? Pensando en las emociones negativas, este, también hacemos meditaciones, este, hay gente que le gusta hacer yoga, hay gente que puede, este, desestresarse haciendo ejercicio, etcétera. Pero aquí lo importante es que busquen acompañar a sus clientes, a sus colaboradores, a sus socios. O sea, que no estamos solos y que es normal tener esas emociones y que es normal acompañarse con solidaridad y empatía en estos momentos difíciles. De acuerdísimo. De hecho, quiero agregar una cosita a esto y es para que no piensen que estamos tan locos, este, porque sí estamos medio locos, pero no estamos tan locos. Este tipo de cosas, ya Andrea y yo lo hacíamos, Andrea es experta en terapia del campo mental. A mí me encanta esa, 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 esa metodología en particular para el manejo de emociones negativas. Pero bueno, lo hacíamos en casa y de vez en cuando con algún amigo, alguna amiga y punto, ¿no? No era algo que estuviera incorporado bajo ninguna circunstancia, ninguna de nuestras metodologías. El tema es que como ese universo en el que innovar era divertido, ese universo en el que innovar era a largo plazo, ese universo, etcétera, ¿no? Este, se acabó, murió, ¿no? Este, desapareció. Pues entonces hemos tenido que incorporar otras cosas porque básicamente cuando le decíamos a los clientes, bueno, pues entonces vamos a reinventar o vamos a hacer unas sesiones, una sprint de innovación así asado, decían, Iván, ¿qué, qué, 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 Andrea? ¿Qué innovación y qué? Yo no puedo ni dormir, o sea, tengo tres semanas sin dormir, o sea, no me pidas, ¿no? Este, que me ponga creativo, que me divierta en un ejercicio en el que estoy viendo frente a mí, ¿no? Este, un abismo y estoy viendo que voy encarrilado, ¿no? Este, derechito a la quiebra y etcétera. No me digas que vamos a innovar y que nos vamos a poner alegres y etcétera y creativos, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues entonces sí hay que preparar de alguna manera a la gente emocionalmente para los procesos de innovación, que es lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? El tercer punto de esos 10 aprendizajes que estamos compartiendo con ustedes hoy es hacer un recuento de daños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el recuento de daños, no? Este, pasa lo siguiente, que teníamos unos planes, ¿no? Este, en 2020 y aceptamos entonces que esos planes se fueron al carambas. Al caño. Al caño, gracias. Al caño. Al caño, ¿no? Este, entonces esos planes se fueron al caño, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La frase, y esto, por eso, incorporamos de las frases que fuimos tomando y de los insights que fuimos tomando de los mismos clientes, ¿no? El tema es que los clientes nos decían, no, todo mi negocio se fue al caño, al caño, ¿no? Todo mi negocio se fue al caño, todo mi negocio, no, todo se fue al caño, ¿no? Pero cuando le haces doble clic a qué te refieres con todo, resulta que descubres que no es todo, ¿no? Este, algunas cosas se fueron al caño, pero otras cosas siguen funcionando exactamente igual. Algunas cosas se fueron al caño primero y luego volvieron, otras cosas están empezando a ir al caño ahora. Entonces hay que tener como mucha claridad y como mucha mente fría justamente por ese proceso de dejar la ansiedad atrás, ¿no? Este, de dejar el estrés y de concentrarse con cabeza fría, ¿no? Hay que sentarse a analizar y hacer un recuento de daños, ¿no? Esto es como cuando las películas de ciencia ficción que vemos, ¿no? Este, chocaron contra unos asteroides, etcétera, ¿qué es lo primero que hacen? Un recuento de daños, ¿no? Y entonces la nave no está toda dañada, pues se dañó el compresor, se dañó esto, se dañó lo otro y siempre salen a flota y siempre resuelven el tema. Pues eso es un poquito lo que hay que hacer aquí, ¿no? Les vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este, y aquí vamos a ser muy cuidadosos, vamos a utilizar algunos ejemplos nuestros, nuestros personales, ¿no? Este, de nuestro propio negocio, porque también muchos clientes nos han planteado el tema de que, bueno, es que yo no quiero que hables de que estoy a punto de quebrar, o sea, no quiero que menciones el caso, ¿no? Este, y como todavía no hay casos de éxito de cómo reinventarse frente al coronavirus, porque el éxito esto, este, es a mediano o largo plazo, ¿no? Este, ver si sobreviviste o no. Entonces vamos a contar algunas historias como nuestras, ¿no? Nosotros tenemos un programa de trendwatching, para que se hagan una idea de qué fue lo que se fue al caño y qué fue lo que no se fue al caño. Y la promesa principal, el slogan, digamos, el tagline de nuestro programa de trendwatching, ¿no? Este, es, sal del puto edificio. Ya dije la palabra. Perdónenme, audiencia, ¿no? Este, perdónenme, audiencia, somos muy mal hablados. Bueno, yo. Este, entonces, salgan del edificio, ¿no? Salgan del edificio. Imagínense ahora, en contexto de cuarentena, ir a venderle a un Santander, ir a venderle a un Panamex, ir a venderle a un PepsiCo, ¿no? Este, oye, nuestro programa de trendwatching, cuya promesa principal es sal del edificio, ¿no? Eso lo hemos trabajado con la gente de la UNAM, lo hemos trabajado con el TEC de Monterrey, lo hemos trabajado con otros clientes en otros momentos, pero en el contexto de una cuarentena no tiene ningún sentido. ¿Están de acuerdo? Entonces, mientras reinventábamos, porque este programa, que es uno de nuestros programas estrellas, se fue al caraño, al caño, al caraño, este, mientras este programa se fue al caño, otros programas y otros productos y servicios, sí se siguieron vendiendo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha claridad, justamente, de cuál es, ¿no? En este recuento de daños, cuál es el punto de lo que se fue y lo que se le dio. Una vez que tienes claro eso, tienes que definir tus preguntas centrales. O sea, no puedes entrar a un proceso creativo como todo desordenado y demás. Los procesos creativos tienen que ser dirigidos, tienen que ser enfocados. Se debe de, este, tener un propósito detrás, porque si no lo que va a pasar es que vamos a pensar cosas locochonas, pero nunca vamos a saber si son buenas ideas o malas ideas, este, si no tenemos claro cuál es el propósito de estar pensando estas soluciones. Todo proceso creativo tiene como tres fases. La parte del input, donde tenemos este pensamiento divergente. Aquí no se vale, este, juzgar o no las ideas, sino simplemente tener muchas, 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 muchas ideas. Para luego entrar en este proceso creativo, donde la creatividad realmente es hacer estas conexiones de cosas que antes no estaban conectadas, ¿no? Este, traer nuevas soluciones, nuevos approach, nuevas maneras de ver las cosas. Y en el output es donde ya se hace el pensamiento convergente para decidir, hand pick, ¿sí? Si estas ideas con las que vinimos solucionan o no el problema original que planteamos al principio, ¿sí? Es muy importante, no vamos a saber si, si, si no tenemos clara la central question, la pregunta central que va de la mano con los objetivos de negocio y los problemas oportunidades que queremos desarrollar durante el proceso creativo, no vamos a saber si estas respuestas nos acercan o nos alejan, ¿sí? Entonces, teniendo clara la pregunta, vamos a decir, bueno, esta es una buena hipótesis, esta es otra buena hipótesis, entonces vamos a ponerlas a prueba. Sí, de acuerdo. Y les vamos a poner un ejemplito muy tonto, pero es también para que entiendan, ¿no? Este, un restaurante con el que hemos estado trabajando, ¿no? Este, su punto principal en principio es, bueno, los clientes no están viniendo, ¿no? Este, ese fue el síntoma, ¿no? Los clientes dejaron de venir, ¿no? Este, entonces no todo se fue al caño. No todo se fue al caño, o sea, los empleados seguían viniendo, este, el tomate seguía llegando, ¿no? Este, en este caso, pues, un restaurante de pescados y mariscos, ¿no? Entonces, los clientes fueron los que dejaron de venir. Ok, vamos a preguntarnos por qué. Entonces, ¿por qué dejaron de venir? No, porque hay una cuarentena. Ah, quiere decir entonces que, este, no es decisión nuestra que vengan o no vengan. O sea, es decisión de un ente y es decisión de, se escapa de mi control. Entonces, si están encerrados en casa, ¿cómo les hago para atender en casa, no? Y entonces, así vas haciendo como los porqués hasta que llegas a distintas preguntas centrales que vas a meter en el modelo. Como, por ejemplo, ¿qué tipo de comida es la que más piden en, en, a domicilio? Si no es lo que yo vendo o si es lo que yo vendo actualmente, si tengo que cambiarme, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de valor añadido querrían ellos? Si el valor añadido principal era que vinieran a mi espacio, ¿no? Este, y la comida era como el, como el secundario. Porque así funcionan los restaurantes, señores, ¿no? Entonces, ahora que ya no tengo el espacio y que solo tengo la comida, ¿qué valor añadido le voy a poner a eso? Y entonces empiezas a desarrollar ese tipo de preguntas que son las que vas a meter en los modelos creativos de donde van a salir hipótesis que luego vas a probar, ¿no? El siguiente punto es probablemente del que nos sentimos más orgullosos, ¿no? Este, fue el que le pusimos más pensamiento y, y yo creo que es el más diferente. Así que, tomen nota, esto va a quedar grabado, pero igual tomen nota y llévense esto, este, puesto de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando se planifica para innovación, normalmente se trabaja a nivel de tres, este, horizontes, se le llama así, ¿no? Los horizontes de la innovación. El ahora, o sea, que es el valor que voy a crear ahorita, el después para el inmediato y el más allá, ¿no? Este, pensando en, este, más en un mediano o largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como les dijimos, nuestros clientes nos decían, oye, que más allá ni que más allá, o sea, más allá es el viernes, o sea, el viernes. Yo no sé cómo voy a pagar la nómina del viernes. Esos son el tipo de problemas que tengo ahorita. Entonces, no me hables del más allá, ni, o sea, dime cómo resolver el ahora, ¿no? Entonces, claro, dijimos, bueno, podríamos simplemente quitarnos el más allá y entonces trabajar en el ahora, pensando que es la cuarentena, y el después pensando que es el yo en la calle, ¿no? Y entonces empezamos como este juego, ¿no? En el que empezamos a procesar un montón de información, contenidos, 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 estudios de los más expertos del mundo, ¿no? Este, eh, y como para saber, porque cuando tú vas a poner una transición entre un escenario y el siguiente, el escenario yo en casa, que es el ahora, y el yo en la calle, que es el después, tienes que saber dónde va a quedar el punto cero o el día cero, el día de la transición. Y el problema principal es que nadie sabe, y que fuimos viendo, ¿no? Los mismos gobiernos como, no, en, mira, el 8 de abril, ¿no? No, el 15, el 15 de abril, ¿no? Ah, el primero de mayo, ¿no? El primero de mayo, pero no se trabaja entonces el 2 de mayo. Y así, el chistecito, total que estamos ahorita a cachos de junio, ¿no? Este, y todavía no hay ni siquiera un escenario en el que, bueno, pues si salimos, no salimos, porque, pues, y bueno, especialmente los que están fuera de México no van a entender esto, los que están en Venezuela sí, ¿no? Este, que es toda esta confusión con la que se manejan estos modelos, este, políticos, ¿no? Este, en los que entonces, pues, no terminas de saber, ¿no? Y menos de decir si les entiendes a ellos, si les escuchas a ellos. El punto principal es que descubrimos que no había dónde ponerle la cola al burro. No había dónde ponerle la cola al burro. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una teoría, ¿no? Este, que estamos probando y que está comprobando ser cierta, ¿no? Porque, ojo, esto tiene bajado seis semanas, este modelo, seis, ocho semanas, tal vez. Este, en el que previmos esto y dijimos, no, 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 estos son escenarios alternantes. Muy probablemente, ahorita que estamos en cuarentena, en algún momento nos van a decir, ya, pueden salir a la calle porque ya bajó el pico de contagio. Y entonces vamos a pasar al escenario de yo en la calle, sin saber cuándo, ¿no? Y entonces, vamos a salir a la calle, vamos a contagiarnos otra vez, se van a saturar los hospitales otra vez, nos van a decir, por favor, vuelvan a casa, y entonces vamos a volver a casa. ¿Cuándo va a pasar? Va a ser tan diferente y tan local esto, que por, ni siquiera por país, por ciudad, va a pasar esto. Por ciudad, nos van a decir, los mismos alcaldes, gobernadores, etcétera, nos van a decir, ya pueden salir, no pueden salir, ya pueden salir, no pueden salir, ya pueden salir, no pueden salir, y no controlamos eso. Así que lo que le planteamos nosotros a nuestros clientes es, este, el, el quedarnos, digamos, con este escenario alternante y prepararse para los dos escenarios en paralelo y preparar todos los protocolos para switcharse de uno a otro lo más rápidamente posible. Imagínense un restaurante, ¿no? Imagínense un restaurante que, pues ahorita está pagando un montón de costos de tener el local, etcétera, pero está atendiendo a la gente en su casa, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues en algún momento le van a decir, ya, ya pueden salir, la gente va a ir al restaurante, entonces, ah, ya puedo operar otra vez sin servicio a domicilio, etcétera, y así vamos a estar. También entendiendo, otra cosa, que es que no solamente hay que estar preparado para switcharse para los dos escenarios, sino que también el set de necesidades de cada uno de esos escenarios cambió, y eso es lo que nos va a contar ahorita Andrea, porque también hay que estar preparado a no irse con la finta de que, ah, yo en casa es lo que estoy viviendo ahorita porque más cosas van a cambiar, y yo en la calle es lo que tenía antes, ¿por qué no? Bueno, ya nos acostumbraron al término de este nuevo normal que parece, este, teoría de la conspiración de la forma tan rápida como se popularizó, pero la verdad es que es muy cierto, hay un nuevo normal porque cuando volvamos al normal, que no es la cuarentena, sino este escenario entre cuarentena y casa, incluso cuando salgamos a la calle, va a haber nuevos elementos, nuevas necesidades, nuevos comportamientos. ¿Saben que somos una agencia human center? Todo lo que hacemos en innovación, en marketing, en desarrollo de startups, lo hacemos con este enfoque. Entonces, si, si para crear, o sea, si queremos crear valor centrado en las personas, y sabemos que eso es lo que hace que nuestros negocios sean exitosos, ya no podemos seguir, este, haciendo negocios centrados en los productos y en los servicios. Eso ya murió, eso ya es all fashion, ahora tenemos que mirar a las personas, entender sus comportamientos, entender sus necesidades para poder crear valor. Entonces, creando valor centrado en las personas, vamos a entender que es esto de human center y que es esto de centrado en las personas. Está muy de moda, este, todos estos términos, pero a fin de cuentas, el enfoque centrado en la persona no es una metodología, no tiene herramientas, sino que es una manera, es como una filosofía, una manera de mirar a los demás, una manera de relacionarse con los demás. Este, nació dentro de las bases de la psicología humanista, a principios de 1950, del siglo pasado, y tiene tres pilares importantes, que son aceptación, empatía y congruencia. Aceptación es darte la oportunidad de quitarte todos tus filtros y mirar la diversidad de seres, de personas que hay allá afuera, únicos e individuales, y simple y sencillamente, no importa si te gusta o no te gusta, sino que sin juicios de valor, atreverte a mirar eso que es diferente de ti y aceptarlo tal cual es. El segundo pilar es la empatía. Es el ejercicio, creo, más difícil, pero también más bonito y es rico. Es un ejercicio de humildad, de ponerte tú de lado por un momento y atreverte a mirar el mundo como esa otra persona lo mira, como esa otra persona lo siente. ¿Qué te va a ayudar esto? A entender a esa persona diferente a ti, con creencias y valores y experiencias de vida distintas a ti. Entonces, te pones en sus zapatos y entiendes cómo vive la vida, la mira y cómo toma sus decisiones. El tercer pilar es congruencia. Ahí vuelves a ti, a tu negocio, a tu persona, a tus valores, y desde ahí vas a tratar de tener una relación auténtica y congruente con ese otro con el que ya empatizaste y entendiste. Entonces, esa es la parte de centrado en la persona. Pero luego, ¿qué es valor? Le hemos preguntado a un montón de gente en nuestros talleres y conferencias, conferencias y, bueno, nos han salido con un montón de definiciones muy interesantes, repitiendo la palabra valor todo el tiempo. Sí, valor es algo que valoras. Así que nos ponemos con los profesionales, que es la Real Academia Española, y entonces vamos a tomar, tiene un montón de excepciones la palabra valor, pero en este contexto nos interesan las primeras dos excepciones, que es que valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. O sea, que es totalmente una medida subjetiva que cada individuo da dependiendo de la satisfacción que él siente o él. De sus propias necesidades. Y la segunda excepción es cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseer la cierta suma de dinero o equivalente. O sea, una vez que otorgas o no valor a algo, estarás dispuesto a dar algo a cambio. Entonces, la ecuación de valor es muy, o sea, es muy human-centered. Sucede dentro de cada individuo. Entonces, apréndanse este diagramita. Es muy sencillo, pero lo que pasa es que a la hora de que pensar en nuestras ideas, productos y negocios, como que dejamos de pensar como personas, ¿no? Nos olvidamos de cómo tomamos decisiones nosotros mismos. Entonces, una vez que tenemos una necesidad o un deseo y que algo o alguien lo satisface, voy a otorgar valor a eso. Voy a sentir que recibo valor y, en portanto, estaré dispuesto a dar algo a cambio. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser un like, puede ser un share, puede ser lo que sea que ustedes quieran. Entonces, que tengan muy claro, aquí todas las startups, emprendedores y gente de negocios que están con nosotros, que los negocios solo podemos proponer valor. Nosotros no asignamos valor. Nosotros simple, sencillamente lo proponemos allá afuera y las personas son las que asignan valor. Tengan esto muy claro porque normalmente hablamos de, ¡ay, mi idea, mi producto, mi servicio, mi negocio! ¡Qué padre! Y no, o sea, dejemos que las personas allá afuera vean este valor que tenemos. Sí, y de hecho, aquí clavados, Andrés es especialista también en el tema de programación neurolingüística, por eso le prestamos tanta atención, por eso, bueno, aparte de que somos unos clavados de la etimología y de otras ciencias, y el lenguaje nos encanta. El punto es que justamente, de tanto repetirlo, uno se le olvida que está desarrollando propuestas de valor. Propuestas de valor quiere decir que no estás asignando el valor, o sea, la misma palabra lo dice. La propuesta de valor lo que te dice es que tú estás proponiendo a ver si la gente acepta aquella cosa y a ver si la gente le asigna valor, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque se trata del mecanismo a través del cual, ¿no? Entonces, nosotros entendemos cuál es la necesidad y proponemos valor, es decir, proponemos una solución a aquella necesidad. Por eso el valor está basado en las necesidades. Entonces, estamos acostumbrados a hacer segmentos, targets, demográficos, que están bien, ayudan, y lo que nosotros hemos desarrollado para ayudar a gente como ustedes a hacer este ejercicio de empatía y de entender son estos grupos de comportamiento, le llamamos behavioral trends, tendencias de comportamiento, que están llenas de insights y necesidades, pero insights de manera transversal. O sea, podemos tener un urban nomad de una niña de 15 años o un urban nomad, un señor de 63, ¿sí? Y lo que ayuda con esto es a entender de manera empática y más profunda cuáles son las necesidades de las personas. Hablando ahorita, en tiempos de coronavirus, ¿no? Este, hemos detectado cómo algunos de estos comportamientos y necesidades se han exacerbado e incluso algunos que se están empezando a modificar, ¿sí? Y nosotros, en esta reinvención que les decía, Iván, de, bueno, pues ya no podemos hacer el trend watching program, porque no podemos salir a la calle a mirar a las personas tomando decisiones y comportándose. Este, empezamos a hacer unos Wennibars, le llamamos Wennibars, que es como un webinar, pero con drinks, todos los jueves, a las 8 de la noche, en nuestro canal de YouTube y en nuestra... Ocho, Ocho Ciudad de México. Ah, sí, Ocho Ciudad de México, donde cada semana ya no podemos hacer los trend watching programs, pero cada semana estamos profundizando sobre uno de estos comportamientos en particular que se ha ido exacerbando, ¿no? El de mañana va a estar buenísimo, si se lo quieren ahí, búsquennos en YouTube o en Facebook. El de mañana es sobre Robot Love, ¿no? Y justamente cómo a partir de la pandemia, ¿no? Se aceleró la adopción de la automatización de ciertas cosas, desde las aspiradoras Roomba y los pequeños robots, estamos... Van a estar divertidos. Van a estar muy divertidos, muy divertidos. Van a estar muy, muy chidos. Entonces, volviendo a la parte de los comportamientos y las necesidades, ¿sí? Este, nada más hay de dos sopas. Para crear valor, ¿sí? Tú debes de venir con una idea, un producto, un servicio que sea vitamina o que sea aspirina. Vitamina es lo que puedes mejorar, ¿qué es lo que puede mejorar algún aspecto en la vida de las personas, de tus clientes potenciales? Y aspirina es, puedes resolver algo, algún problema que nadie está resolviendo en este momento. Así que, para todas estas nuevas ideas y esta reinvención que quieren hacer e innovar, pregúntenle a su idea, a su hipótesis, si es aspirina o vitamina, para que la entiendan un poquito mejor y les pueda venir otro tipo de pensamiento. Así es. Y entonces, nos vamos ya, este, como de salida. Ya pasamos la mitad. Y ahora vamos a los siguientes puntos también que tienen que ver con ya este proceso creativo, ¿no? Este, el que le estamos recomendando, ¿no? El primero de estos puntos es pensar fuera de tu caja, ¿no? Hay un concepto, ¿no? Este, que se llama tabula rasa. Tabula rasa, este, implica el comenzar con, sin ninguna idea preconcebida, sin ningún paradigma, ¿no? Cuando hablamos de pensar fuera de tu caja, entonces, es que en muchos de los casos, por ejemplo, hay que pensar incluso en aquellas cosas que ni siquiera habíamos pensado, ¿no? Cuando hablábamos nosotros de este restaurante con el que hemos trabajado, ¿no? Este, es un restaurante de pescados y mariscos en Guatemala, ¿no? Este, y resulta que parte de lo que ellos descubrieron es, sí, vamos a mandarle a la gente a su casa, ¿no? Entonces, un nuevo canal de distribución, etcétera, porque ellos no hacían delivery. Pero luego descubrieron que la gente no quería pedir, ¿no? Este, pescados y mariscos en casa y, de hecho, todo el tema de la sanitización es parte del nuevo normal. O sea, hay un montón de INSA y hay un montón de literatura allá afuera que tienen que estudiarla. No importa lo que venían haciendo antes, tienen que pensarle en el ahora. Y como el ahora cambió radicalmente, si eres Jeff Bezos, Amazon, bien, ¿no? Si eres el resto de nosotros, tal vez estés pariendo chayotes, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, tienes que pensar fuera de tu caja, ¿no? Este, y en este caso, por ejemplo, es cosas tan sencillas a veces como, pues, si la gente no pide mariscos, ¿qué pide la gente? Pues, pizza, ah, pues vamos a hacer unas pizzas y entonces empezaron a hacer pizzas, ¿no? Este, y ya luego, insisto con esto y con mucha humildad lo digo, no se trata de que, ah, y tuvieron éxito. Están reinventándose porque ahorita, ¿no? En pleno junio del 2020, nadie puede cantar victoria y nadie puede decir, ah, sí tuve éxito y sobreviví. Y vemos en diciembre, ¿no? El 31 de diciembre veremos quiénes aguantamos, ¿no? Este, quiénes no aguantaron, ¿no? Este, quiénes sobrevivieron, qué reinvenciones y qué procesos de estos, este, funcionaron y cuáles hipótesis de estas simplemente no funcionaron. Aquí lo importante es que se atrevan a salir de su comfort zone, de su zona de confort, ¿sí? Y, y este ejercicio que nos va a explicar ahorita, Iván, esta, esta metodología que nosotros usamos, que es de nosotros que se llama The Wheel, los va a ayudar. Este, hemos visto clientes, colaboradores, incluso competencia de nosotros porque platicamos con nuestra competencia. A ver qué están haciendo ellos. Sí, cómo se están reinventando, ¿no? Este, y cómo están encontrando momentos distintos o canales de comunicación distintos o sacando nuevas marcas incluso, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, en este The Wheel es simplemente un modelo para que lo utilicen porque cuando se ponen a jugar con este modelo, entonces, las ideas que pongan los va a forzar a pensar no solamente en lo que siempre hacen, ¿no? Van a pensar en nuevos productos o servicios, nuevos modelos de negocio, nuevas marcas, nuevos, este, canales de distribución, nuevos canales de comunicación, nuevos momentos en los que me puedo insertar y momentos, hablamos de contexto también, ¿no? Como decíamos, o sea, un nuevo canal de distribución para atender un nuevo momento que es la cuarentena, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que van a hacer y entonces van poniendo sus ideas allí sobre este modelo, ¿no? Ese es un modelo que acabamos de presentar, es el tablero general que utilizamos para mercado masivo, para productos, pero también se puede comenzar con el modelo en blanco y definir cada quien sus propios ejes, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, ahorita con un despacho de abogados, que una de las cosas es, bueno, en producto o servicio, una de las cosas que se definió es, bueno, ¿quiénes van a ser los abogados que van a atender esto? Ah, entonces se abrió un noveno eje, ¿no? Ahí es que se aplican o no. En Parma, normalmente metemos a los médicos y a los visitadores médicos como ejes adicionales donde puedes introducir ideas nuevas, ¿no? Habiendo dicho esto, entonces, lo siguiente que viene es proponer muchas hipótesis de solución, chicos. No se casen con su primera idea. Casarse con su primera idea es, ustedes han visto El Señor de los Anillos, así que saben de lo que estoy hablando, y todos nos reímos de, este, el buen Gollum, ¿no? Este, todo aferrado ahí con su anillo, etcétera. Pero es que así nos vemos cuando nos aferramos a nuestras ideas, ¿no? Y claro, cuando no sabemos de dónde vino la idea, o cuando es la única idea que tenemos, pues obviamente nos aferramos. Pero con esto que están escuchando, con lo que contó Andea, del proceso de, este, Human Center, de ponerse los zapatos, de entender las necesidades, de entender que eres el que va a asignar valor y yo solamente le voy a proponer, entonces lo siguiente que viene es, no te claves con la primera propuesta. No se enamoren de sus ideas. No se enamoren de sus ideas. Sí, por favor. En la parte emocional del relief, o sea, dejen ir sus ideas y enamórense de las personas, pero sobre todo de las necesidades de las personas. Y entonces les van a venir un montón de ideas para... Sí, seguramente han escuchado por ahí en algún foro, este, enamórate del problema, no de la solución. De eso se trata justamente, porque el problema o la necesidad es lo que te va a detonar distintas formas de resolverlo. Y porque todo el que trabaja y todo el que tiene, pues la verdad, este, cierto sentido común, ya se ha dado cuenta que para una misma necesidad hay un montón de alternativas de solución y algunas no se parecen a otras, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Clávense con la palabra muchas hipótesis, ¿no? Muchas hipótesis es como poner muchos huevitos, ¿no? Y de eso se trata. O sea, ya van a ver que el tema de los huevos es importante en la innovación, ¿no? Se trata de poner muchos huevitos, muchos huevitos. Se trata de cantidad y ver cuáles de ellos progresan y cuáles no. Y con la rapidez con la que todo esto está pasando, entonces tenemos que ser mucho más ágiles. Aquí lo que recomendamos es, para el que no lo haya leído ya, pues seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, busquen el capítulo de test o validación, ya no me acuerdo cómo se llama el capítulo de este libro. Creo que es el capítulo 7 o el capítulo 8. Siempre lo cambio, siempre lo confundo. Pero bueno, es justamente donde hablan de cómo hacer la validación de mis hipótesis, porque esas son nuestras ideas. Hipótesis hasta el mercado, ¿no? Nos diga si son buenas o no. Y entonces busquen este proceso de validación y tómenlo del Lean Startup, que está muy padre, ¿no? No hay que ser, no tienen que ser caras, ¿no? Las hipótesis, ¿no? Oye, es que para aprobar esta hipótesis tengo que abrir otro local completo. Oye, 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 espérame, espérame, espérame. Oye, es que tengo que comprar un horno completo para vender pizza. No, no, no. Comienza ofreciendo las pizzas. Entonces, haz llamadas telefónicas a tus clientes fieles para preguntarles si necesitan pizza, si quieren pizza. Eso ya es una validación, ¿no? Si quieren pizza, entonces lo siguiente es, empieza a hacerlas en tu casa. Oye, es que en la cocina, en el restaurante no tenemos un horno de pizza. Pues hazlo con lo que tengas, ¿no? O sea, no gastes, no gastes, no gastes. Se trata de probar, se trata de validar, ¿no? Y, de hecho, de eso se trata, ¿no? Lo siguiente es medir todo en tiempo real, ¿no? Recoger un poco, ¿no? De lo que está pasando allá afuera. Pero cuando hablamos de tiempo real, hoy día es más relevante que nunca porque esto está cambiando de la noche a la mañana. Cambia todos los días. Todos los días nos corren la fecha. Todos los días resulta que el flujo de caja, que ya no, en junio ya vamos a estar ahí. ¿Se acuerdan cuando pensábamos que en junio ya vamos a estar afuera en la calle trabajando y operando y etcétera? Bueno, en la cabeza de algunos tal vez está pasando, pero en la realidad es que todavía no hemos retomado la mayoría de nosotros el nuevo normal. Y a ver si no, ojo, porque les decía hace un rato, a ver si no termina pasando, que nosotros tenemos razón, porque quisiéramos estar equivocados con el escenario este del péndulo oscilante, ¿no? De los dos escenarios. Pero, ¿qué creen? Lo que pasó en Corea del Sur la semana pasada. ¿Se acuerdan Corea del Sur? El milagro surcoreano. ¿Qué maravilla? Domaron la pandemia. Ya salieron a la calle, etcétera. ¡Pum! La semana pasada, otra vez a casa. ¿Y otra vez a casa por qué? Porque así va a ser hasta que salga la vacuna, hasta que nos inmunicemos, ¿no? Hasta que alcancemos un concepto que no tiene nada que ver con negocios, ni con marketing, ni con nada, ni con política. Es un concepto científico que se llama, es un concepto médico que se llama la inmunidad de la manada, el herd immunity. Y eso se alcanza cuando el 85, 90% de la manada se contagia y se inmuniza. Ahora saquen la cuenta ustedes de cuánto va a durar esto, ¿no? Si tenemos que contagiar a 6,500 millones de personas, que es, bueno, poco más, 6,800 millones de personas, que es como el 85, 90% de la población mundial, ¿no? Este, y que se inmunicen, entonces ya podemos retomar al nuevo normal. Nosotros le echamos a esto porque lo hemos leído y porque comulgamos, porque el estudio este de Harvard, ¿no? Este, de 3 a 5 años. De 3 a 5 años en estas pandemias oscilantes. Recuerden que pandemia y cuarentena son conceptos diferentes. La pandemia va a durar años en lo que alcanzamos el herd immunity, ¿sí? Las cuarentenas son las que van a ir, como en esto que les estamos diciendo, como péndulo, ¿no? Yo en casa, yo en la calle, yo en casa, durante todos estos años. Y el punto acá es que no importa la edad de tu empresa, no importa la edad, si tienes años ya operando, etcétera, o si apenas estabas lanzando ahorita en febrero o marzo, o si ahorita tienes que... O si piensas lanzar ahorita. O si piensas lanzar ahorita, claro que es un buen momento para lanzar ahorita, claro que es un buen momento porque, bueno, hay que ganarse la vida, entre otras cosas. O sea, el punto principal aquí es que si vas a lanzar, tienes que lanzar para este nuevo normal, tienes que lanzar para todo esto que está pasando, ¿no? Son hipótesis que vas a probar y entonces se trata de medir todo y medir todo en tiempo real, ¿no? Vamos a cambiar un poquito, vamos a ir cambiando un poquito, ¿no? Porque hay estos dos niveles, ¿no? Normalmente la gente hablaba de retorno de inversión, eso le llamaban el ROI, ¿no? Pero ampliando un poquito más el espectro resulta que si 9 de cada 10 iniciativas que lanzamos allá afuera no van a sobrevivir, quiere decir que 9 de cada 10 veces no vamos a tener retorno de inversión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que perdimos el dinero? No. La idea es que las 10 veces, 10 de 10, tú tienes que recuperar información y esa información, ¿no? Es la que se va a convertir en tu herramienta para la toma de decisiones, en la validación de las hipótesis. Y esto es muy importante porque validar una hipótesis no es a huevo funciona, no es, no es así. Porque a veces nos encontramos, oye, yo creo que me valides esta idea, ¿no? Nos han venido clientes, quiero que me valides esta idea a ustedes que son human-centric y tal, no sé qué. Y les preguntamos, oye, ¿tú te refieres a validar la idea y sabes que una validación de hipótesis puede ser que no es cierta? O sea, es decir, ¿la hipótesis se descartó por la validación? Ah, no, 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 yo quiero que me digas cómo va a funcionar. Así no funciona el mercado. El mercado es el que te va a decir si va a funcionar o no. Ningún consultor, ni tú mismo, ni tu socio, ni nada. Defina muy bien entonces cuáles son los indicadores de cada una de esas hipótesis, ¿no? Este, de tu problemática central y entonces vas a ver cuál es el impacto que cada una de esas hipótesis tiene sobre tus indicadores para saber a cuáles le sigues y cuáles vas a descartar lo más rápidamente posible. Y por último, ¿no? Ya para cerrar, ¿no? Este, es iterar continuamente con el mercado y este es otro tema también muy importante, ¿no? Nosotros somos muy, muy, este, fans, ¿no? De estos nuevos modelos de iteración con el mercado, estos nuevos modelos, digamos, en los que se definen Scrum o como le quieras llamar, ¿no? A estos ciclos, ¿no? Nos encanta, nosotros tomamos, de hecho, de eso a nivel de innovación y lo hacemos continuamente. ¿Por qué? Porque al final, el que te va a decir si la cosa está funcionando o no es la iteración con el mercado y la respuesta del mercado. Así que, este Release, Reviewing, Reinvent que estamos viendo, que estuvimos platicando, luego le metan un repeat, ¿no? Este, para revisar cuáles fueron los resultados, volver a generar hipótesis, salir a experimentarlas, ¿no? Este, y así van haciendo para generar estos ciclos. Si lo pueden hacer, normalmente estos ciclos, si normalmente estos ciclos de innovación en la época pre-COVID, ¿no? Este, pre-coronavirus, eran de seis meses, de repente, ¿no? Este, le recomendamos nosotros. De tres. Sí, de repente de tres meses, ¿no? Este, no, ahorita es de a mes, de a quincena, de a semana, y si es posible, diario, y si es posible, obtengan toda la data que pongan en tiempo real para que reaccionen lo más rápidamente. Habiendo dicho esto, ¿no? Entonces ya nos vamos a ir con la metáfora. ¿Se acuerdan de los dinosaurios arriba? ¿No? Es que les dijimos, no, que los dinosaurios no se extinguieron, que los dinosaurios innovaron, se reinventaron, etcétera. Bueno, no me lo van a creer, y esto está documentadísimo, búsquenlo en internet porque se les va a volar la cabeza. Si les dijera que existe hoy un descendiente directo del tiranoseauro rex vivo entre nosotros y lo conocemos y lo super, 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 es una especie super exitosa. Hay miles de millones, hay más de esta especie que incluso de seres humanos que me dirían, dirían, bueno, a ver, ¿no? Pues sí, sí, los dinosaurios no se extinguieron, los dinosaurios, innovaron, se reinventaron y en el caso del tiranoseauro rex, la reinvención que tuvo fue en la gallina común. De hecho, este, el punto de la, de la, la clave de la innovación, ¿no? Este, para el tiranosaurio no es, este, que se convirtió un tiranosaurio en una, en una gallina común. La clave de la supervivencia de las especies son los huevos. Y les dijimos que es un asunto de huevos el tema de reinventarse, es un asunto de huevos lo que está pasando allá afuera, ¿no? El tema del coronavirus nos agarró a todos, así que, hay que poner muchos huevos, hay que ponerle muchos huevos al, al, al tema de la, de la, del reinventarse, ¿no? Hay que tener muchas hipótesis, a eso me refiero con poner muchos huevos y probarlas, ¿no? Este, y salir allá afuera. Entonces, vamos a hacer un breve recap, ¿no? Este, rápidamente. Refrain 2020, o cómo reinventarte de la forma táctica para ver si sobrevives y a ver si rescatas lo más que puedas del segundo semestre de este año. Ese es el brief. Release, fase 1, Review, fase 2, Reinvent, fase 3. Y estos son los desaprendizajes. Primero, en Release, entender que todo cambió allá afuera, que el mundo para el que planificaste todo tu 2020 ya no existe. Segundo, entonces, el ejercicio de soltar y dejar ir lo viejo. Tercero, hacer un recuento de daños. No todo se fue al caño. Hay cosas que se fueron al caño, pero cosas que siguen funcionando igual para entender cuál es la problemática que vas a resolver. Y ese es el punto 4. Definir tus preguntas centrales. ¿Cuáles son las problemáticas de negocio que tienes que resolver? Específicas, las más específicas posibles. Cinco, planifícate para esos dos escenarios alternantes. No te quedes esperando a que esto pase. ¿No? Todavía hoy día hablamos con gente que dice, no, 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 y cuando la cuarentena se acabe, cuando la cuarentena se acabe, van a pasar tres o cinco años, ¿no? En estos escenarios alternantes. Así que planifíquense para switchárselo más ágilmente entre estos dos escenarios que no controlamos. Seis, crear valor centrado en las personas. Recuérdense, todo valor es una medida subjetiva, una medida subjetiva que cada persona asigna a aquellas cosas que satisfacen sus propias necesidades. Entonces, piensen en esas nuevas necesidades que se desprenden de la cuarentena, que se desprenden de estos nuevos comportamientos, del nuevo normal. Lo que había ya no existe. Algunas cosas sobrevivieron, pero hay muchas nuevas necesidades que se pueden aprovechar. ¿No? Por ejemplo, la fotografía que teníamos nosotros de tapabocas. ¿Cuándo habían pensado ustedes comprarse un tapabocas? Bueno, ese es el tipo, es un ejemplo tonto. ¿No? Y no quiere decir, oye, el consultor nos dijo que desarrolláramos tapabocas. No, no estoy diciendo eso. Es que piensen justamente que en esas necesidades sí hay valor. ¿No? Séptimo, pensar fuera de tu caja, más allá de lo que normalmente haces. Ocho, proponer muchas hipótesis de solución, no clavarse solo con la primera. Proponer muchas hipótesis porque son hipótesis. Nueve, salir a testear esas hipótesis y medirlas todas en tiempo real, si es posible, diariamente, si es posible, por minuto. Y décimo, iterar continuamente con el mercado. Es decir, el mercado tiene la última palabra, pónganle propuestas de valor, véanle si las toma, véanle si se las arrebatan o véanle si nadie las toma y entonces vayan pivotando y aprendiendo a partir de ahí. Son esos 10 pasos o lo que es lo mismo, release, review, reinvent, repeat. Este fue Refrain 2020. Y como siempre los invitamos, les dijimos, eh, que para el bien de la gente que se quedaran con eso, entonces atrévanse a ser congruentes con su actuar, este, háganlo para el bien de la gente, tomen decisiones ecológicas, hágan lo que es bueno para, o sea, para ustedes, si es bueno para mí, si es bueno para el otro y es bueno para, para todos. Si estamos poniendo el valor al centro, si estamos mejorando algo en la vida de las personas o resolviéndoles un problema, entonces podemos hacer negocios para el bien de la gente que sean sustentables, rentables y éticos. Así es. Y bueno, pues con eso nos despedimos, nos quedamos para preguntas y respuestas, muchísimas gracias chicos, nuestros datos de contacto y todo para el que quiera seguir la plática, este, después también aquí quedan, pero bueno, yo dejo de compartir pantalla, hagan captura de pantalla rápidamente, y de todas formas, nos buscan por Business Asone Usual, y nos encuentran. Claro, busquen el Business Asone Usual que existe hace cinco años porque este año se puso de moda el término Business Asone Usual, nosotros adelantados a nuestra época, entonces bueno, con esto paramos la presentación y estamos aquí todos suyos para preguntas y respuestas. Iván, Andrea, pues muchísimas gracias, de verdad muy enriquecedor todo lo que nos acaban de compartir, de hecho sí tenemos algunas preguntas, denme oportunidad de compartir, vamos a ver qué nos está preguntando. Me pusieron algunas aquí por el chat, lo que estamos haciendo es pasarlas directamente, entonces, a ver, vamos a ver, aquí nos preguntan ¿qué es la terapia del campo mental? ¿y de qué forma puedo encontrar ejemplos en YouTube o Google? Cuéntenos un poco al respecto. La terapia del campo mental es del grupo de estos loquitos psicólogos humanistas que es un movimiento que se dio sobre todo fuertemente el siglo pasado en California y el creador de esta terapia es el doctor Roger Callahan, acaba de fallecer hace poquitos años, ahora le llaman tapping, entonces busca tapping, busca terapia del campo mental y la particularidad de esta terapia, por eso le gusta mucho Iván, es, o sea, tienes que estar concentrado en las emociones negativas que quieres trabajar en tu malestar, en tu ansiedad, en tu enojo, en tu frustración, en tu incertidumbre, luego tienes que seguir ciertos, a él le llama algoritmos, es ciertos puntos que vas golpeteando en ciertas partes del cuerpo en un orden en particular, hay un protocolo, este, y ya se, es como una manera de soltar y dejar ir y eso te da la posibilidad de luego poder abrirte a todos tus recursos y enfocarte para ya toda esta parte de crear y seguir trabajando y si no escríbeme este a andrea arroba onusual punto business y este y con gusto te doy una sesión para el campo mental. A mí, les voy a contar un par de anécdotas al respecto, la primera es que me asombra porque de hecho muchos clientes que hemos estado trabajando de repente y ahorita le dicen a Andrea, oye Andrea, ¿me podrías hacer terapia del campo mental hoy en la noche? Porque he estado muy estresada y etcétera y entonces de repente yo así ya cerrando changarro etcétera porque sin los horarios de cuarentena no me dejarán mentir que la verdad es que a uno se le pasa el día y de repente son las 11 de la noche y sigue ahí trabajando ¿no? este emprendedores venga Bueno, pues me llaman para tener terapia a las 10, 11 de la noche y para poder seguir a dormir Sí, para poder seguir a dormir tranquilos y la otra cosa es lo que decía Andrea a mí el tapping me encanta porque cuando yo he tratado de meditar en otros momentos de mi vida y de repente me dicen oye, concéntrate ahora vacía tu mente piensa en el rayo violeta y yo digo puta madre o sea, ¿cómo voy a pensar en el rayo violeta y en si me acaba de llamar el banco para cobrarme o si no tengo lana para pagar pasado mañana la nómina o sea, ¿qué me estás hablando? hay muchas opciones a mí me gusta mucho la programación neurolingüística también estoy certificada y eso es como ya una parte más hay colapsos de anclaques hay un montón de opciones puede ser yoga puede ser el la que te sirva la que le sirva a cada quien lo importante es que pongan atención cómo se sienten ustedes sus emociones y cómo se siente su equipo de trabajo sus socios y sus clientes su pareja su familia hay que estar atentos a cómo nos estamos y que no les dé pena tampoco de voltearse y decirle a su socio de voltearse y decirle a su empleado de voltearse y decirle a ese cabrón estoy súper ansioso hagamos algo acompáñense acompáñense sí acompáñense acompáñense porque todos estamos iguales y es entender aceptar las emociones y lo que recomiendan es que hay varias alternativas para manejarlas tanto las propias como las del equipo eso y la cara que puso Andrea después de la exclamación de Iván fue lo que más me encantó de esa pregunta y bueno acá tenemos otra que me parece sencilla pero no sé si vaya algo más allá preguntan de qué se trata el trend watching no sé si vaya más allá de lo que semánticamente indica esto semánticamente por semántica lo sacas perfectamente el trend watching básicamente es una mirada allá afuera a las tendencias que están en crecimiento en nuestro caso en particular también hay tipos de trend watching trend watching.com por ejemplo mira tendencias en función de lo que están haciendo otros negocios luego tenemos a Science of the Time grandes amigos en Holanda que ellos ven mentality trends más de temas de creencias etcétera nosotros nos hemos ido por el lado de behavioral de comportamientos fíjate que está bien hacer investigaciones de mercado focus group y todo esto y las segmentaciones demográficas el tema es que como que a mí no no me daba carnita o sea porque si tienes un democrático de mujeres de 25 a 35 años que viven en la ciudad de México clases es que no hay dos mujeres de 33 años iguales y es que cuando vas a un focus group o cuando te hacen una entrevista o demás no sé los seres humanos no somos de repente congruentes por naturaleza y pensamos una cosa decimos otra pero luego vamos y hacemos y en el hacer es donde se nota lo que es ¿no? por eso hablamos de comportamientos y por eso le pedimos a la gente en estos programas de trendwatching que salgan y miren ¿no? o sea si tú vendes un agua embotellada ve y párate en una tienda de conveniencia para no decir marcas y mira cómo la gente decide mira cuáles son los competidores los sustitutos ¿qué hace la gente? ¿qué hace la gente? no lo que piensa y lo que dice sino lo que hace y ahí hay muchos insights muchas tensiones en los comportamientos ¿sí? donde ahí está la riqueza de decir híjole aquí voy a conectar con esta persona con sus creencias con su manera de tomar decisiones y te auguramos que tu idea tu producto tu servicio va a ser mucho más deseable y por lo tanto con mayores probabilidades de que sea un buen negocio así es perfecto muchas gracias voy a tratar como ya tenemos muy poco tiempo voy a tratar de sintetizar lo que vi el espíritu lo que vi en varias preguntas en una sola noto que algunos de los emprendedores están inquietos porque mencionan o que su negocio de plano ya se fue al caño o que han bajado las ventas o situaciones así yo sé que no hay una respuesta genérica pero más o menos que nos podrían decir para ellos que dicen oye ¿qué hago? si ya se está yendo mi negocio ¿cómo agrego valor? ¿dónde está el dinero? ¿qué otro tipo de negocio puedo hacer? ¿qué podrían sugerir? ok como bien dices no es una respuesta fácil y mucho menos para hacerla genéricamente pero piensen en esto lo más importante lo más importante acá es comprender esa es la clave comprender cuáles son las necesidades que están surgiendo allá afuera ¿no? este ¿qué necesidades había que cambiaron en la forma o en las condiciones ¿no? este ¿cómo se tomaba la decisión? ¿cuáles son esas nuevas variables con base en las cuales se están tomando esas decisiones pero sobre todo ¿qué necesidades están en crecimiento allá afuera ¿no? que representan una oportunidad que yo puedo atender? ojo con el concepto de tabula rasa o sea olvídate de lo que traías vas a hacer un trabajo totalmente nuevo por supuesto que ¿no? este todos los emprendedores que ya tienen algo andando acá van a hacer lo mismo que hicimos nosotros nosotros tenemos cinco años con una consultora en innovación startup marketing etc human center no íbamos a cambiar ni el human center ni íbamos a cambiar nuestro giro ¿no? lo que sí pasó es que de los productos que ofrecíamos algunos se estaban vendiendo otros desaparecieron totalmente otros pierden sentido como habías mencionado pierden sentido pierden sentido entonces en términos generales el punto número uno lo principal que yo puedo plantear es este que esto le sirve a alguien que tiene negocio ya andando o alguien que no tiene es hacer este ejercicio human center de mirar allá afuera aceptación ¿no? entender lo que está pasando allá afuera ponerse los zapatos de para poder entonces vivir las necesidades y a partir de allí entonces preguntarse a sí mismo pero como si fuera el consumidor decirle soy fulano de tal ya me conoces sabes que necesito esto y esto ¿qué me puedes dar? ¿no? y entonces la honestidad también este mis queridos emprendedores de que habrá momentos en los que digas chanclas o sea ya mejor ahí muere y esa también puede ser una buena decisión o sea que tampoco depende de tu flujo de caja depende de tantas cosas y de que tanta flexibilidad y resiliencia tienes para para reinventarte y moverte recursos depende de un montón de cosas entonces echenle ganas pónganse las pilas piensen fuera de la caja piensen en human center ¿sí? y a ver que se les ocurre este si reinventar su negocio o empezar un nuevo negocio sí así es esas son como las opciones y y nuevamente o sea aquí con mucho respeto ¿no? este porque sabemos que no para todo el mundo aplica el tema de prepararse para los dos escenarios o este hemos platicado con clientes que dicen financieramente no me da para planificar entonces toca hacer un ejercicio también o este o hemos hablado con otros clientes también que de repente su principal problema era parar el sangrado al principio ¿no? y así le dice a Arturo un buen amigo que sacaron también una metodología que se llama somos la resiliencia está padrísimo también están saliendo también de competidores y amigos nuestros bueno nosotros competidores y colaboradores somos fans de lo que hacen muchos de nuestros competidores también la gente somos la resiliencia sacó una cosa increíble el otro día veíamos también hay una conferencia por ahí de chico de Redbox me fue el nombre ahorita este sí bueno perdón colega no es a propósito pero se me olvidó tu nombre ahorita que te estoy diciendo Redbox también tiene entonces tomen también de todo esto y vean pero el punto es que aquí la situación particular de cada quien es muy 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 personal les voy a una pequeña anécdota no es lo mismo oye tengo un puesto de tacos o tengo un restaurante que viene andando durante un montón de tiempo porque quiere decir que ya pagaste la inversión inicial de la remodelación de tal que no sé qué a este otro colega con el que platicamos que coño en febrero lanzó un restaurante se gastó 10 millones de pesos 10 millones de pesos en acondicionar todo y dejar todo como el restaurante de sus sueños en febrero abrió y este por eso decíamos que hay situaciones tan delicadas que no podemos decir nombres no este y luego en marzo cuarentena no este entonces claro lo que le recomiendes a él es distinto del que le recomiendas a otro no este la zona no este depende qué preparabas no este siguiendo con el mismo ejemplo de los restaurantes no este oye es que yo tengo un restaurante súper exitoso de sushi oígame oígame porque el que quiera lanzar o el que tenga cosas de ensaladas crudos y etc pasa lo siguiente con este tema y es que la gente está pidiendo comida en casa no de la misma cantidad y no de la misma forma como iban a restaurantes etc pero la otra cosa que está pasando también mucho es que están cambiando ciertas variables de toma de decisión me puede encantar el sushi Andrea le fascina el sushi pero aquí no entra un sushi preparado crudo así para comérselo crudo ni de pedo o sea yo no se lo permito y bueno tampoco tú te lo permites porque sabemos que qué pasa no controlamos toda la cadena de producción y si puede traer contagio no puede traer contagio entonces gente que preparaba crudos ensaladas etc por más sano que sea en esta nueva normalidad con todas las normas de sanitización que hay el sushi ya no es más sano que la pizza desde la percepción del usuario eso es trend watching eso es trend watching o sea darte cuenta que ahorita aunque te encanta el sushi dices ay nenita no sé si quiero algo crudito o algo mejor quiero mejor algo que caliente yo y si trae un bicho lo mato aquí en el micro y ahí se mueren todos los bichos eso es trend watching super relevante la respuesta de verdad creo que dan muchos tips aunque es difícil dar una respuesta genérica como dijeron creo que muchos de diferentes ámbitos nos llevamos información muy buena rescato muchísimo también el saber distinguir esa delgada línea entre la tenacidad y la necedad no a veces la respuesta es ya no estuvo excelente la respuesta excelente la información de verdad nos llevamos muchísimas cosas muy valiosas les agradecemos esperamos que no sea la última vamos a seguir en contacto y amigos síganlos en redes por favor ya nos dieron toda la información donde pueden seguirlos pueden comunicarse pueden ver un poco del trabajo que están haciendo Andrea, Iván muchísimas gracias